de la carcajada, pero antes de eso quiero aprovechar muchachos porque es cumpleaños de su vocalista Gustavo, muchas felicidades y a nombre de todos sus compañeros no, 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 no abrazos chicas, abrazos para que no se quede con el a ver, que se van a consentir, dice mi productor que hay que consentirlo así que un abrazo de cada una de nuestras edicaciones yo creo que ahorita todos van a querer cumplir años un abrazo a mi compañero y un beso y por favor pero que un abrazo pero que de loso clave a ver el saludo de todas mis locales por favor va a ir acercándose por favor aquí a nuestro vocalista un abrazo y un beso las dianas por allá de nuestros compañeros a ver a ir acercándose todas ellas tienen ganas de estar cerca de todos y cada uno de los integrantes de la carcajada a ver Katy no lo desperdicies aprovechate mi nena muy bien el aplauso de todos ustedes quiero decirles que tenemos muchos obsequios de la chica superior para todos ustedes cuando estemos bailando pero con qué melodía mi querida Malena con esta canción que se llama Ojos Azules ellos son la carcajada recordando que vamos a bailar se vive el placer superior vamos a bailar venga y para el mundo y para el mundo y para el mundo ella me miró y yo la miré ella me sonrió también que me sonreí me dijo te invito te invito a pasear iremos al cine también a bailar yo le contesté lo que diga usted pero le diré y usted me enamoré sabroso yo te invito te invito a pasear te invito a pasear iremos al cine también a bailar yo le contesté lo que diga usted pero le diré y usted me enamoré ojos azules de ti me enamoré ojos azules ay me di me enamoré ojos azules de ti me enamoré ojos azules ay me di me enamoré ¡Rico Rico! Ojos azules de ti me enamoré 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 Ojos azules de ti me enamoré